Música Conocí a una chica que bailaba en una carpa en la ciudad de Torreón, Coahuila, cuando yo andaba de novillero Porque también eso le hice Ah, de torero también Claro, en 1942 empecé y en 1943 lo dejé Empecé a finales del 41 y la dejé en el 43 Porque no me gustó, no le tuve miedo al toro, la verdad Digo, no soy hipócrita decirle que no le tenía miedo al toro Lo que le tenía miedo era la asociación de gentes que te rodeaban ¿Lograste cortar oreja y rabo? No, pero sí me dieron por el rabo muchas veces, olvídate O sea, te coronaron No, nada más me dieron tres puntazos Tres puntazos, en verdad, mira, este es uno de ellos Si lo alcanzas a ver este dos aquí, tengo otro aquí en el brazo Y en otra parte donde no te puedo enseñar Teddy, déjame decirte antes de que continúes ¿Qué sientes tú cuando la gente te ve y escucha tu voz Y sabe que tú fuiste parte de su inspiración para conquistar a una novia? Me refiero a la canción que tú hiciste muy famosa hace mucho Sabrás que te quiero Cuando uno se acuerda de la novia, se acuerda de Sabrás que te quiero Fíjate que esa canción la compuse cuando estaba enamorado yo de Emma Elena Valdelamar Lo digo públicamente Esa canción la compuse aquí en Los Ángeles el 7 de febrero de 1947 Ese día escribí otra canción que se llama Espérame que me grabó Pedro Vargas Pedro Vargas lo fui a recibir a Mexicali porque tenía que trabajar en el teatro No sé si el Mason o Million Dollar, cualquiera de los dos Y dice Pedro Te voy a grabar en Argentina porque de aquí me voy a Argentina Te voy a grabar, espérame porque sabrás que te quiero No me late No me late Después se pegaba en la peli, iba a decir en la calva pero no está correcto La canción esa me pegó inmediatamente con un joven que se llamaba Nacho Miller Que era maestro de ceremonias en el Tropics de Tijuana Y era muy buen cantante Él me grabó un álbum con puras canciones mías en aquel entonces Y había una chica que se llamaba Gilda Basurto que también la grabó La canción esa para mí no tuvo otra prominencia más que la que me dio a conocer aquí en Los Ángeles Y que pude vender una cantidad de canciones Tanto a la compañía Taxco con música producida para Rubén Reyes Como para la Imperial para producciones que le hice a Lalo Guerrero Que le hice a la compañía de los hermanos Peláez, la Azteca Records Que le describí varias canciones que les vendía Ellos no te le daban regalías, simplemente te pagaban una cantidad Y la canción ya no más quedaba tu nombre Pero era otra época Cuando llegué aquí que empecé a instalarme Me dio gusto que pude trabajar e hice a un lado las canciones No sin dejar de producir porque después produje otras canciones que iremos mencionando Pero era más importante para mí despertar a esa gran colonia Que entonces se llamaba la colonia mexicana De que despertara y de que tuviera una voz Y logré que en octubre de 1952 Me permitieran hacer la Cali totalmente en español Pero había como todas las cosas, que hay un pero Había el hecho de que Cali era una estación con permiso de estación diurna O sea que nos daban permiso de entrar a las 5 de la mañana Todos los días de la semana Pero transmitíamos hasta que se metía el sol En el invierno, que era cuando el negocio era más próspero Teníamos que cerrar a las 4.45 de la tarde En cambio en el verano pues llegaba a transmitir hasta las 7.45 de la noche Pero tenía la libertad, eso sí, de poder hablar de lo que yo quisiera La música que yo quería Y le daba prioridad a lo que a la gente le gustaba Tuve entonces la oportunidad de decirle a todos los locutores Que compraban el tiempo, que eran Don Rodolfo Hoyos Que era el señor Orozco Que era Martín Becerra Que era como se llamaba Doña Elena Salinas A todos ellos inmediatamente se les da la oportunidad de que continúen Pero trabajando para la estación No con guerra de tarifas como sucedía entonces La razón por la que yo me quedé con el programa de la madrugada El de las 5 de la mañana es que Cuando estaba todavía en la KRKD, la 10-20 Se mató Don Francisco Calatayud y su esposa en un accidente Y ellos tenían el programa de las 5 de la mañana Se mataron en la esquina de Adams y Figaro Se atravesaron y un camión de la Trifty se estrellaron contra él Y las ruedas del trailer les pasó por la cabeza a los dos No tenemos imágenes de eso para poder... Pero fue una tragedia muy grande Y te quería preguntar Estamos ya en el 2006 ¿Qué significa para una persona como usted Ver la evolución y los cambios que hay en la radio y la televisión en español En todo Estados Unidos? ¿Está orgulloso de ello? ¿Está orgulloso de haber comenzado algo que todavía continúa y sigue avanzando? Y seguirá avanzando Afortunadamente sabemos adaptarnos Yo tuve programa por muchos años en KWKW Cuando dejé Cali el 7 de marzo del 53 Luego tomé la KWKW La tuve desde el 53 hasta el 75 Cuando se refiere la tuve ¿Usted era el dueño o el cliente o la administrada? No, yo era la persona que lo administraba Era la que lo administraba ¿Y usted le daba trabajo a los locutores? Claro, claro Ahí me traje a Alejandro Prada Me traje a Ernesto Cervera Me traje a Pepe Rolón Me traje a quién más A tantos y tantos Nomás dime a quién de los que tengo en mi lista En la página de TeddyFregoso.com Les he puesto Creí en ellos Ahí están todos los de ayer y de hoy Vi A Jaime Jarrín, por ejemplo Le di la oportunidad como locutor Después en el 58 Cuando trajimos a los Dodgers Le dimos la oportunidad a Jaime En el 58 Vi también una foto de Marilena Salinas Que ahora trabaja para Univision En el Noticiero Nacional ¿A ella usted también le ayudó? A ella como ahí también lo puedes ver en la lista Está ella Están todos los que ayudé Pepe Reyes, Humberto Luna Amalia González Están vigentes ahora Pero muchos de los que ya pasaron Como un Melnava Como un Se me van por el momento todos Pero están enlistados ahí en la página del internet ¿Cuál es la dirección de su página? www.teddyfregoso.com Y tengo entendido también que usted todavía viaja a México Va y visita a compositores de la época antigua y la moderna también ¿Algunas cosas que usted discute con ellos? Por ejemplo, los cambios que ha habido Que ya no hay romanticismo ¿O todavía hay? Es que ha cambiado todo aquello Es un negocio muy grande Pero es un negocio para pocos No para muchos La composición como la conocíamos Es la misma Son los mismos compases Es el mismo tema Ya sea el amor Ya sea el odio Ya sea el rencor Ya sea lo que sea Lo principal es que ha cambiado todo Porque ahora tú tienes que hacer el gasto No la compañía disquera La llamada piratería ha echado a perder absolutamente todo Porque ya no hay dinero Las compañías disqueras te aceptan el disco Pero tú lo tienes que producir ¿Es posible quizás por eso mismo de que mucha gente Podría aprovechar el medio de la internet Para distribuir esas canciones y esas composiciones Y quizás, creo yo, alcanzar un mayor número de audiencia? Claro que sí Pero también lo que necesitas es un mayor número de ingresos Porque nomás se queda el dinero en un grupo Cuando tú me preguntaste hace unos minutos Que si alguien se había inspirado Para alguna razón o para algún motivo De alguna de mis canciones Tengo el honor Porque eso es lo que puedo decir De que uno de los más grandes compositores que tiene México en la actualidad Me refiero a Armando Manzanero Armando escribió Grabó un álbum Un CD Que se llama Las canciones que quise escribir Y me honró Grabando Sabrás que te quiero Hombre, qué bien Eso no sabía yo Eso con 250 te doy la razón completa No, pero en verdad Fíjate, para mí es muy satisfactorio Porque con esa canción Enamoró a su mujer Con la que ahora se está peleando y divorciando Bueno, yo te voy a confesar que En mi juventud allá en Hermosillo Escuchaba Bueno, la canción Sabrás que te quiero Era la que uno se aprendía Inmediatamente Para ir a dar serenata Ya sea a la novia O a la novia del amigo Y siempre era la canción principal Porque la letra es magnífica Ahora, en cuanto a los compositores Que usted todavía tiene Cuando habla con ellos Habla sobre Qué está pasando Con los compositores Qué está pasando Con la música de hoy En lo que A contenido se refiere Bueno, el contenido Es el mismo Lo que ha cambiado Es mucho La forma de cómo se canta La forma de cómo se arman Las canciones El tema es lo mismo Ya sabes que Odio, rencor Amor Te quiero Te muerdo Me muerdes Etcétera, etcétera El tema es el mismo Lo que ha cambiado Es ahora La forma El ritmo Han salido Unas canciones Muy hermosas Pero muy raras Muy raras para mí Para mi forma de pensar Pero como yo siempre he estado En la parte comercial Porque lo que tienes que pensar Nadie se puede mantener De compositor A menos de que seas Un Armando Manzanero O un Roberto Cantoral Porque Roberto es el presidente De la Sociedad de Autores Y Compositores de México Que una vez Que una vez fue sindicato De autores, compositores Y editores de música Pero en el año 48 El presidente Emilio Alemán Nos dio Una franquicia De sociedad civil Para que cambiáramos De sindicato A sociedad autoral Y ese es como Se formó El SASM Sociedad de Autores Y Compositores de México Sociedad de Anónima Para terminar Teddy Deme dos consejos Deme un consejo Para futuros locutores Y un consejo Para futuros compositores Bueno, para los compositores Todo lo que tienen que hacer Es hacer caso A sus sentimientos Y aprender En alguna forma Expresarlos Saber cuadrar sus canciones Saber tomar los temas Desarrollarlos Y que le peguen Que le den A la gente Lo que quieren Admiro a aquellos Que ahora Todavía se osan En escribir Y grabar sus canciones Guardar sus centavos Invertirlos Y quedarse con el disco Para la tía La abuela Y los hermanos Y los amigos Claro Porque nadie Se los va a comprar Ellos los admiro Y siempre habrá eso Siempre habrá ¿Cómo se llaman? Los llamados productores Que inmediatamente Les sacan la plata Y con eso Les pueden producir Su disco Pero es muy satisfactorio Que lo hagan Nada menos En estos momentos Me acaba de grabar Una canción Llamada a mi padre Mi amigo El que me grabó Tijuana Concho ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado Completamente el nombre ¿Quién grabó La canción de Tijuana De Teddy Fregoso? Teo Franco Teo Franco Por ejemplo Mi amigo Teo Franco Acaba de grabarme En su último álbum Que está por sacar Al mercado Me grabó Mi canción El cofre Que me grabaron Los tres ases Y me grabó Una que se llama A mi padre Que compuse A la memoria De mi padre Desde luego Esas son las dos Canciones Que ahora Incluyen en ese álbum También dos canciones De mi querido amigo Ramón Inclán No sé cuáles son Las canciones Que grabó Porque todavía No he oído nada Pero estoy muy contento De la forma Como han recibido A través de los años El público No solamente Mis canciones Con las que me empecé Fue Porque eres así Que fue la que me dio Mayores satisfacciones Porque me la grabaron En su época Cantantes Que nadie se imaginaba Que te iban a grabar A un novato Porque competí Con Agustín Lara Competí Con Rafael Hernández Competí Con Alberto Domínguez Con Federico Baena Con las personas Que siempre Para mí Serán Mis héroes Mis ases Teddy Esta entrevista Que estamos haciendo Contigo Vamos a hacerla En varias partes Y yo voy a pedirte Permiso Porque al terminar Esta entrevista Vamos a poner La interpretación De Fernando Escandón De esta canción tuya Que es Sabrás que te quiero Muchas gracias Te aprecio Que mis ojos jamás han llorado Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Que te quiero Que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Cuando puedan mis noches hablarte Y logren decirte Lo que eres en mi Que de cosas Irán a contarte Cuantas otras Cuantas otras Sabrás tu de mi Sabrás tu de mi Sabrás tu de mi